Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan maturnos, te van a poder cantar, lucha por un pueblo, lucha por la verdad, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Amén. 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 con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, el que vivirá contigo en la humildad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La primera lectura habla de un hombre, el deseo, que empieza un camino en la vida para seguir al profeta, al profeta Elías. Él decide decidirlo y decide dejar todo, y aún quema su arado, la madera, para amasar los bueyes y darle la carne a su familia para poder dejar todo, para ir a seguir al profeta. El señor Jesucristo tu Hijo. Lectura del primer libro de los reyes En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías Unge a Eliseo, el hijo de Zafá Originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafá Que estaba arando Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes Y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto Entonces Eliseo abandonó sus bueyes Corrió detrás de Elías y le dijo Déjame dar a mis padres el beso de despedida Y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo Se fue a Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta Lo sacrificó, asó la carne en la hoguera Que hizo con la madera del arado Y la repartió a su gente para que se la comieran Palabra de Dios Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en su mano Bendito seas por siempre Señor Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha no vacilaré Bendito seas por siempre Señor Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Bendito seas por siempre Señor Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Bendito seas por siempre Señor Seguida de la carta del apóstol San Pablo a los Gálenes Hermanos Cristo nos ha liberado para que seamos libres Consergan pues La libertad Y no se sometan de nuevo al rumbo de la esclavitud Su vocación hermanos Es la libertad Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo Antes bien Háganse servidores los unos de los otros por amor Porque toda la ley Porque toda la ley se resume en un solo precepto Amarás a tu prójimo como a ti mismo Pues si ustedes se muerden y demoran mutuamente Acabarán por destruir Los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre Este desorden está en contra del Espíritu de Dios Y el Espíritu está en contra de ese desorden Y esta oposición es tan radical Que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer Pues si los guía el Espíritu Ya no están ustedes bajo el dominio de la ley Palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Habla Señor que tu siervo te escucha Tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante Y ellos fueron a una aldea de Samaria Para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo Porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa Sus discípulos Santiago y Juan Dijeron Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo Para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos Y los reprendió Después se fueron a otra aldea Mientras iban de camino Alguien le dijo a Jesús Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús respondió Las zoras tienen madrigueras Y los pájaros nidos Pero el Hijo del Hombre No tiene en donde reclinar la cabeza A otro Jesús le dijo Sígueme Pero él respondió Señor Déjame ir primero a enterrar a mi Padre Jesús le replicó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú ve y anuncia el reino de Dios Otro le dijo Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que empuña el reino de Dios El que empuña el alado Y viera hacia atrás No sirve para el reino de Dios Palabra del Señor No sirve para el reino de Dios No queremos oír esto Queremos servir Queremos formar parte del reino de Dios Queremos estar en el rey Y sí No queremos ser personas Que empuñan el alado Que se ponen a seguir Cristo Rey Pero luego No cumplan No cumplan Mira por atrás Jesús quiere más Que En el antiguo testamento Que permitió que este hombre vaya Para matar a los bueyes Y asar la carne Con la madera del alado Y luego dar la carne a sus familiares Y luego seguir En el día Jesús dice Ven de una vez El que empuña el reino de Dios Y confiar en Dios Algunos son llamados a ser sacerdotes Monas, religiosas Dejar a su familia Para ir Que Dios les cuidará ¿Sí o no? Entonces así Es el reino de Dios ¿No? Y sí Queremos Queremos Estar en el reino ¿No? Porque el reino llega El reino de Dios va a llegar El rey va a reinar Que viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Es Rey De veras Cristo es Rey Ayer fue la fiesta Del Sagrado Corazón de Jesús Tenemos aquí Imagen del Sagrado Corazón de Jesús Cristo Rey ¿No? Y el reinado social De Jesucristo ¿No? Hasta los políticos Deberían reconocer Que Cristo es Rey Algunos países Son consagrados Del Sagrado Corazón de Jesús En España Los comunistas Con Con Fusillos Como Tiraron Balas Para destruir Una estatua Del Sagrado Corazón de Jesús Rechazaron Rechazaron La religión Rechazaron a Jesucristo En este país Durante 50 años En este país Se ha permitido El aborto Por ley ¿No? Es decir Que como Hace 50 años El Corte Supremo De este país Se llama Roe vs Wade Era una decisión Hace 50 años Dijeron Que allí En el documento De De la Constitución Que allí hay un derecho Al aborto Que según allí Dice que Que la mujer Tiene derecho al aborto Pero No está No está escrito ahí Era Imaginaron Inventaron Un derecho Al aborto Y ahora Por fin Después de 50 años Los Los Jueces Del Corte Supremo Han Dicho Que no está No está ahí No está escrito No hay ley En el Federal De los Documentos De este país Que prohíbe El aborto Entonces Dejaron Que Ahora van a dejar Que cada estado Decide Va a ser un lío Porque algunos estados Van a ser Con aborto Y otros No Y va a haber división Y quizás Va a haber Conflicto Y va a haber Bien Pero También es mejor Que permitir Aborto En todo el país ¿No? Aún El Corte Supremo Deberían Tener Tener El valor De reconocer Que el aborto Es pecado Y es Contra el ser humano Es Violencia Y es malo Y es Dañoso Hasta la Mujer La madre También sufre Tremendamente Toda su vida Después de Aborto Esto es una gran Mentira Son pocos Los que Los que De veras Como piensan Que el aborto Es algo maravilloso Muy pocos Ayer Invitaron Y Quisieron Que haya Protestas En la noche De ayer Porque Ayer Fue el día En que Anunciaron Y dijeron Que en este día Que en las iglesias Católicas En los lugares Donde Centros Provida Que querían Hacer Protestas Entonces Contactamos Anoche Una seguridad Una guarda Aquí Para vigilar Toda la noche Dijimos Que Cuidado Nada No se preguntaron A nadie ¿Por qué? Porque no No son muchos Que de veras Son muy Entusiastas De el aborto El aborto Sabemos que es algo Feito Es algo triste ¿No? Las mujeres Que Tienen aborto Después Se sienten mal Y Y Son víctimas De esta mentira Entonces Es algo Y Entonces Jesús Dios Durante 50 años Ha sido Muy triste Porque Dios Creó El ser humano Y Los bebés Son de Dios No son De uno Son de Dios Entonces Causa mucho dolor Al corazón De Jesús Tenemos que hacer reparación La devoción Al corazón Es reparación Reparar el daño Que se hace A Jesús Al corazón De Jesús Y hoy Sábado Fue el día Del corazón Inmaculada De María Y también El aborto Y todos Nuestros pecados Causa Grande dolor Al corazón De María Nuestra madre Celestial Entonces Que bonito Que Por casualidad Los jueces Anunciaron El cambio De esta ley Que finalmente Ahora No se No se reconoce Un derecho Al aborto En este país Que bonito Menos mal Pero Cuando sucedió En el día Del cerrado El corazón De Jesús ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo Es Rey Y Cristo Va a reinar Y no es casualidad Para mí Es algo tremendo Entonces La noche En que querían Desde las 8 De la noche A noche A las 8 Habían dicho Que el día En que anuncian esto Que aquella noche Va a haber A night of rage ¿No? Que una noche De rabia Vamos a dañar A las iglesias católicas Y vamos a dañar A los lugares Por vida Pero Muy poco Pero Aquella noche La noche Entre el Día viernes La solenad Del sagrado corazón De Jesús Y el día sábado Del corazón Y la gloria De María Era la noche De rabia De ellos Del demonio El demonio Es muy Feliz con el aborto Él nos odia Y le encanta El sacrificio humano Sacrificar Al bebé Es el culto Del demonio ¿No? Satanás Es su sacramento Entonces Él lo quiere Y no necesita Entonces Él se enoja Pero No se presentaron Entonces Vemos que La mentira No va a durar Las mentiras No duran Porque Tuvieron 50 años Para tratar De convencer A la sociedad 50 años En queda legal En ese país Pero No han podido Convencer A la gente Decente Que el aborto Es algo bueno Por eso No se presentó A nadie Ahí anoche Nadie Ahora Ahora empieza El trabajo De 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 Que en California En cada estado Se prohíbe El aborto Para proteger Las mujeres De esta mentira Para que no sean Víctimas de esto Y para salvar Las vidas De los niños En el vientre Entonces Ahora empieza El trabajo Y ahora La iglesia católica Ya no debe Estar como callado Hemos estado Como medio callados Por 50 años Y entonces Porque no hemos Gritado Viva Cristo Rey No hemos Gritado Debemos salvar A los niños En el vientre No hemos Gritado Que Que Las Las leyes De Dios Deben Reinar En la sociedad Entonces No hemos Fusilado A las imágenes De los agrocorazón Pero hemos Con nuestro Como callar Hemos permitido Esto Es culpa nuestra Que no hemos Hecho Lo suficiente Entonces Se ve que No es casualidad La fecha En que sucedió No era planeado Yo creo que Los del gobierno No saben No sabían Que era Fiesta De los agrocorazón Pero Dios Sabe Y el diablo Sabe Es que El calendario Litúrgico Y la Santa Misa Es lo que Gobierna El mundo En realidad No sabían Que la Liturgia Es lo que Hace Voltear Al mundo Si no hubo Misa El mundo Se acabaría Entonces Las misas Y las salvaciones Por eso Este gran Cambio En este país Sucedió En la fiesta De los agrocorazón De Jesús Que bonito Para que reine Otra vez Para que Cristo Rey Tenga su Bebé Y tenga su Respeto A la vida Entonces Algo importante Otro ejemplo Es el 7 de diciembre 1942 Que los japoneses Atacaron A Hawaii ¿No? Y el siguiente día Era el 8 de diciembre La fiesta Del Maculada Concepción De María Es La fiesta Patronal De este país Y fue en este día Entonces El siguiente día Que se declaró La guerra Entramos Este país Entró En la Segunda Guerra Mundial ¿Cuándo? En el día De 8 de diciembre Que es el día De nuestra patrona La Inmaculada Concepción ¿Casualidad? ¿No? Es que La liturgia El diablo Y Dios Saben Que Las cosas suceden Entramos en la guerra En nuestra En nuestro día Nadie sabe esto Solo los católicos Rosalén Entonces Bien Entonces Por eso Tratamos Y Jesús Hoy Se dice que Emprendió Su camino Hacia Jerusalén Jesús Como dice Aquí Tomó la firme Determinación Para aprender El viaje a Jerusalén Y literalmente Volteó su cara Hacia la ciudad De Jerusalén Y todo Todo este mes Y el mes próximo Vamos a escuchar Los siguientes capítulos De San Lucas En que Jesús Está La segunda mitad Del libro De Lucas Tiene este viaje A Jerusalén Y es ¿A qué bajas Jesús A Jerusalén? ¿Por qué? Porque ahí hay El templo Ahí está El altar Ahí está El capital Donde Sacrificaron Corderos Y Jesús Iba a ser El sacrificio El cordero Que da su vida Para salvarnos Todo es liturgia Todo es Celebración Litúrgica Que cambia El mundo Entonces Felicidades A los pocos Que vienen ¿No? Para ayudar Al pobre mundo Y tratar De hacer Que llegue Pronto El reinado De Cristo Rey El sagrado Corazón De Jesús Nos ponemos De pie Confamamos Nuestra fe Católica Creo En Somos Dios Salve Padre Todos Los Todos 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 Dios, 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 Dios. Ven para otro. Vengan con la tabla y se la falta. Por Dios, 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 Dios. la salvación y por otro de las frutas en el canal de la ley marina y se hizo un buen y con nuestra causa nos ha explicado en el tiempo de consecuencia van a ser un revés que nos ha explicado a los que se creen que serán de sus partidos y su hijo es el hijo que se ha santado a la fecha de paz y de nuevo voluntad a un hombre para cantar a los muertos y su lleno de la vida creo en este y su santo Señor del dolor de vida que preste de la madre y el hijo que pregúne la madre y el hijo de la misma de su hijo y que a los locos de la fecha y que a los locos de la fecha en su casa sana y la fecha de la postura y que es que es solo contigo para que el mundo de los pecados y que es solo el amor de nosotros y que es también que es lo que se ha dicho de nuestro futuro amén con mucha confianza presentamos nuestras oraciones para nosotros para la iglesia y para el mundo encerrado por nuestro papa nuestro obispo nuestro pastor sacerdotes diáconos religiosos y todos los ministros de la Iglesia, para que experimenten alegría en servir generosamente a Dios y para que los jóvenes abran sus corazones al llamado desafiante de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Roguemos al Señor por los funcionarios públicos para que sigan esforzándose por construir una familia humana y para que estemos agradecidos por la decisión de la Suprema Corte que ha firmado la creencia de la Iglesia, de que la vida es preciosa y debe ser protegida y para que nuestra nación responda sin violencia. Roguemos al Señor. Por todos los que viajan y vacacionan durante esta temporada, que disfruten de seguridad y descanso en su tiempo libre, roguemos al Señor. Por aquellos que luchan con adicciones o enfermedades de cualquier tipo para que encuentren fortaleza y sanación en los sacramentos, roguemos al Señor. Por todos los afectados por el mortal terremoto en Afganistán, roguemos al Señor. Por los que se han dormido en la esperanza de la resurrección, incluyendo a Reyes Ramírez, para que conozcan para siempre el gozo a la diestra de Dios. Oramos también por los recientemente fallecidos Amador Alaira, Anthony Viray Bernardo y el Señor Rodrigo Velasco Vázquez. Por las víctimas de la guerra y de la pandemia, roguemos al Señor. Amador Alaira, Antony Viray Bernardo y el Señor Rodrigo Velasco Vázquez. Amor Alemán, Jesucristo, el poder de Dios duró por nuestra salvación, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Te lo agradezco al Señor. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios atoroso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza cariña, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrigó las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la novitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Sanctus, 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 Dominus, Deus, Salvador, venis unceria eterna, gloria tua. Sanctus, 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 Sanctus Queremos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la cumbreres en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mayán, y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí venidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos, y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Patomé, Mateo, Simón y Pedro, Lino, Fleto, Palente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristóvano, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda que es de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Lívernos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la vista de su pasión, tomó pan en sus santas y generables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todo poderoso, dando gracias de mi Hijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, que esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó este calmo y glorioso en sus santas y generables manos, dando gracias de mi Hijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y levan todos de él, porque este es el calis de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será re llamada por ustedes y por muchos, para el peor de los pecados, Dios, hagan esto en culminación mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Gracias alma mía, al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Gracias. Gracias. Que la víctima divina que hemos recibido y ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que, unidos a Ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Se acabó por los anuncios? Ya no entristecemos el corazón de Jesús, Rey, y el corazón de la Virgen María, la Reina. Entonces, que viva Cristo Rey, viva nuestra Madre Celestial, la Imácula Corazón. Y, menos mal que, ojalá, quizás, ahora, seguramente, va a haber menos ofensas contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón de María, porque va a haber menos víctimas de aborto. Entonces, gracias a Dios, el obispo quiere que leemos este mensaje, pero lo tengo en inglés nomás, pero lo puedo traducir más o menos. Lo que dice es que hoy es un día para dar gracias, es el día, y yo como obispo, es el obispo que escribe esto, yo soy feliz con la decisión del Corte Supremo, Dobbs vs. Jackson, que ha afirmado la creencia de la Iglesia de que la vida es preciosa y tiene que ser protegida. Esto ha sido nuestra oración durante 50 años. La decisión fue hecha y publicada en el mismo fecha de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La misa del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el obispo también está maravillado, atonado de que sucedió así. Y sábado, hoy, es la fiesta del Macro del Corazón de María. Entonces, vemos que esta ha sido una respuesta a las muchas oraciones y sacrificios que hemos ofrecido. La diócesis de Stockton que durante 60 años hemos apoyado a mujeres y niños y familias en problemas y situaciones de embarazo difícil. Y es algo muy triste que tenemos que reparar el daño de 60 millones de abortos en estos 50 años. 60 millones de niños han sido matados. Entonces, eso no es un reinado muy feliz para Jesús y para la Virgen María en nuestra reina. Entonces, ojalá que reine Jesucristo y la Virgen María. Bien, así digo yo. El obispo no dijo así. Pero el obispo sí dice que tenemos que hacer reparación por las muertes de 60 millones de niños que no recibieron, no fue respetado su derecho a la vida, la libertad y el buscado de la felicidad, que es una frase de la Constitución. Bien, entonces, luego dice que pedimos que ahora tenemos que aumentar nuestro trabajo para proteger cada vida, apoyar a las mujeres y niños y familias de California. Y yo pido que la luz del corazón sagrado y traspasado de Jesús sigue traspasando la oscuridad de nuestro mundo y que crezcamos en nuestro amor por la Eucaristía. Y luego dice, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y sagrado corazón de María, rega por nosotros. Obispo Mayren Carter. Bien, otros anuncios. Tenemos un grupo juvenil ahora en English. Llegan los jóvenes de high school de 13 a 17 cada domingo. Mañana va a ser la segunda reunión. Entonces, ojalá que lleguen los jóvenes de high school. Vamos a tener de 6 a 7 y media cada domingo. Actividades, comida, juegos, conocerse. También vamos a tener estudio de Biblia. Y vamos a, en este domingo vamos a hablar de que Cristo Jesús fue joven, adolescente. Jesús también se hizo adolescente. Y el siguiente domingo vamos a hablar del 3 de julio, 4 de julio vamos a hablar de este país y de los santos. Hubo, ha habido santos americanos también en este país. Entonces, envían sus jóvenes, por favor, al grupo juvenil. Va a haber comida de pancakes el domingo próximo en el salón, en la mañana temprano, después de las primeras dos misas. Ahora nos ponemos de pie para pedir la bendición de Dios. La misa terminada podemos seguir en paz. En la mañana temprano, después de las primeras dos misas. Otra vez vamos a cantar en el misalito, un canto a la Virgen María. Este es el canto número 15. O Santísima. O Santísima. O Santísima. O Santísima. Amén. Gracias.